... Bueno, son dos bloques de noticieros centrales, lo adelantábamos en los títulos. Uno piensa como que el año lectivo recién comienza, pero sin embargo, los jóvenes que están finalizando este año, quinto, ya tienen que empezar a pensar a ver qué van a hacer, a ver qué vamos a estudiar, dónde vamos a tener que ir. Así es que es importante que desde temprano empiecen a explorar y a definir sobre el futuro cercano, y por eso tenemos la posibilidad en nuestra ciudad de contar con una feria de carreras que este año, ya esta semana, se vuelve a realizar. Y nos visita Marcelo Canavese. ¿Cómo va, Marce? Gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, el municipio está organizando nuevamente la feria de carreras, ¿no? Exacto, la segunda. El año pasado tuvimos una exitosa feria de carreras, este año trabajamos y mejoramos mucho lo que ya veníamos haciendo. Va a ser el viernes 21 de abril, a las 8 y media de la mañana, arrancamos con los primeros colegios, vamos a tener alrededor de 350 alumnos, quinto año de las escuelas de Sunchales, sexto año de la escuela técnica, se incorpora también IDESA de Ataliva. Vamos a tener, ya tenemos confirmadas 16 universidades. Por ahí para mencionarte algunas, viene la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral con todas sus carreras, bueno, la UNRAF. Vamos a tener, por supuesto, toda la oferta educativa de Sunchales, la gente de ICES, ISPI, tenemos una escuela de vuelo en el aeródromo de la ciudad, que también va a participar, por supuesto el CEDATIRRA, como lo hace también todos los años, después escuelas, universidades privadas, como Universidad Siglo XXI, así que realmente es una oferta muy importante y este año lo organizamos de esta manera. A ver. Cada una de las escuelas que los visitamos nosotros, invitamos a los alumnos, tienen horarios para ir en grupo. Bien. Desde las 8 y media de la mañana. Al mediodía hay un pequeño corte de break para las universidades, a las 10 y media de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa, donde el intendente va a presentar a cada una de las universidades y cada representante de la universidad va a poder comentar qué es lo que están ofreciendo. Cada uno de los stands van a tener un televisor para que ellos puedan estar mostrando imágenes y videos. Y después a la tarde, a partir de las 13.30 hasta las 16.30, aquellos alumnos que fueron a la mañana y están interesados y por ahí quieren volver, para ver más específicamente o quieren volver con el padre, van a tener también la posibilidad de hacerlo. Bien. Así que bueno, realmente va a ser muy buena cita y además porque encontramos muchos estudiantes, muchos interesados en los estudiantes, ¿no? Y Marcelo, digo, más allá de la coordinación con los quintos años o sextos en el caso de la técnica, de las escuelas, con horario, si hay alguna persona, por ejemplo, digo, de alguna otra localidad, no sé, de Humberto, de Aldao, de Moisés Villa, que quiere venir, algunos chicos que quieren venir a ver, sin contar con la escuela o la organización con el grupo, ¿puede hacerlo? Sí, por supuesto, pueden hacerlo. ¿Y en cualquier grado? Lo ideal sería que lo hagan después del mediodía. Claro. Porque nosotros al principio vamos a tener a todas las escuelas que recorren. Si por ahí vienen a la mañana no hay ningún inconveniente, pero si pueden después del mediodía van a estar un poco más cómodos también para poder hacer todas las consultas. Este año también agregamos un taller de orientación vocacional, que ya lo hicimos, en realidad lo hicimos previo a la feria para que por ahí los chicos ya estén preparados con lo que cada uno quiere estudiar. Y tratamos de que sea lo más amplia posible porque hay alternativas de muy buenas carreras y muy buenos niveles educativos en la ciudad, en la región, y bueno, por supuesto en Santa Fe, en Rosario y en otras localidades. Esta semana también entregamos 55 becas, que también para nosotros es muy importante, sobre todo, digamos, un poco lo que mencionábamos, ¿no? El esfuerzo de los papás para poder hacer que los chicos estudien, pero además el mérito de ellos en cuanto a las calificaciones, que dentro de lo que establece la ordenanza, es un punto primordial para que después puedan obtener estas becas. Claro. Y son de diferentes montos estas becas, son para secundario o terciario, barra universitario, y si estudian acá o afuera. Tal cual, para escuelas secundarias locales o para universidades y terciarios locales y de afuera. Marcelo, pensaba en la oferta, vos hablabas de la oferta académica, y realmente es impresionante una ciudad como Sunchales, chica, digamos, que tenga la oferta que tiene. Hoy estuve en el ICES, y realmente lo que es la oferta del ICES, a lo que le sumamos toda la parte de investigación y extensión que tiene, en notas que vamos a estar compartiendo mañana y pasado, es realmente asombroso, al mejor nivel. Eso, digo porque hoy estuve allí, pero son muchísimas las carreras que se dictan en el set de Atilra, y en un montón de instituciones. La Universidad Nacional del Litoral, con las propuestas que también tiene para nuestra ciudad. Exacto, en uno y en otro. Robótica, por ejemplo, que es una carrera que se dicta en Sunchales. La Universidad de Santiago del Estero. La Universidad de Santiago del Estero, la Universidad del siglo XXI. La de Villa María. Es impresionante, ¿no?, para nuestra ciudad. Es sacarse el sombrero en ese sentido. Sí, y además también es la apuesta a la educación, porque en definitiva todos estamos convencidos que es con educación donde una sociedad avanza, donde un país puede crecer, y la posibilidad en localidades como las nuestras, que por ahí yo recuerdo cuando, bueno, hace muchos años ya cuando había terminado Quinto, que la oferta educativa que teníamos era muy limitada. Y hoy realmente, además de la cantidad que tenemos, hay mucho también en la zona. Por otro lado, todo lo que está relacionado también a las capacitaciones en cuanto a oficios. Nosotros, por ejemplo, estamos con la Universidad Nacional del Litoral, hicimos una inscripción que en dos días cubrimos 35 cupos para lo que es marketing digital y manejo de redes. Vamos, en el mes de junio, julio, vamos a hacer una segunda convocatoria. Pero después tenemos también las capacitaciones que hacemos con la Cámara de Industria y con el Centro Educativo de la UOM. Vamos a, en los próximos días vamos a estar dando las capacitaciones de electricidad domiciliaria. Después tenemos, como todos los años, soldadura. Y son rubros muy importantes con una rápida salida laboral. Muy solicitados. Y corresponde a soldaduras, el año pasado entregamos 60 diplomas. Y cuando hicimos la entrega, que estábamos hablando con Cayo Volati, con Roberto Wesker, y por supuesto con el Intendente, y claro, fuimos a la entrega a las 6 de la tarde de los diplomas y a un 60% de los egresados. La mayoría es porque estaba trabajando. Claro. Y eso a nosotros, la verdad, que nos llena de orgullo. Claro. Y los que estaban ahí es porque tenían un horario, que habían pedido permiso del trabajo para poder salir. Pero, digamos, tiene una rápida salida laboral. Yo en este último tiempo mantuve muchas reuniones también con los sindicatos. Por ejemplo, con Susana Bruno del Centro de Empleados de Comercio. También estamos trabajando. Además, para ver la realidad del sector. Pero bueno, para ver todo lo que esté relacionado a la capacitación, para que todas las personas tengan la posibilidad de seguir creciendo. Marce, en un momento nombrabas el tema de la orientación vocacional. Y me interesaría saber cómo se va a desarrollar este taller, porque la verdad es que he estado hablando con muchos jóvenes que están como pidiendo asistencia desde este lugar, que todavía no saben y no tienen muy claro. Veo que pasa muy seguido esto. Entonces, creo que más allá que ya lo hayan hecho, va a ser muy consultado. Lo vamos a seguir haciendo. Es decir, hicimos un lanzamiento previo a esta feria, pero después lo vamos a seguir haciendo durante el año. Cuando estuvimos visitando quinto año, hicimos ahí el primer proceso de anotación. Lo hacemos a través de una profesional que en estos talleres aborda mucho las cualidades de cada uno, indaga bastante sobre sus curiosidades, los temas que por ahí les gustan. Nosotros detectamos que las carreras tradicionales, digamos, no es que no son buscadas, pero no es una alternativa primordial como pasaba en otros momentos, como pasaba por ahí en nuestros momentos. Entonces, y además cuando uno ve la oferta educativa, que ves, por ejemplo, todo lo que está relacionado a diseño, a manejo de redes sociales, a programación, a edición, son realmente carreras de cuatro años o de seis años con títulos de licenciatura, que son realmente muy completos y además uno ve también todo lo que está relacionado a la tecnología y a las redes, el crecimiento que tiene. Hace poco, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con la gente de la UNL para este curso que vamos a iniciar, obviamente que el programa ya no es el mismo del año pasado y todos los años se va renovando. Y eso hace, digamos, que a aquellas personas que les interesa permanentemente están innovando dentro de las carreras que eligen. Qué bueno, qué bueno. Y un programa totalmente y una oferta totalmente allornada. Es buenísimo. Porque hay muchas de las carreras que están adaptadas a las necesidades de este sector, como Cuenca Lechera, como sector agropecuario, agroindustrial, y eso es muy importante. Sí, sí, tal cual. Atender esas necesidades. Por los dos no dije el lugar, es en la Casa de la Cultura y en las Escocheras, esos son los dos lugares que se van a realizar. Marcelo, muchas gracias por haber venido a contarnos esto. Gracias a ustedes. Que les interesa a muchos, así que gracias. Los esperamos a todos. Seguro.